Las décadas del 60 y del 70 fueron muy hermosas en la música, pero aquellos golpes que nos dio el conflicto de Vietnam y todo ese tormentoso periodo de protesta tocó realmente el alma de numerosos cantautores. Y a través de ellos redescubrimos el valor de la canción con poesía. Canciones como las que hizo aquí en Puerto Rico el Topo, como las que hicieron Serrat y Víctor Manuel en España. Composiciones como las que creó ese gran cantautor argentino llamado Alberto Cortés. De él precisamente surge una de las más tiernas poesías dedicadas, pudiéramos decir que a la niñez y al ambiente. Una hermosa poesía que conocemos a través de la canción Mi Árbol y Yo. Mi madre y yo lo plantamos en el límite del patio, donde termina la casa. Fue mi padre quien lo trajo. Yo tenía cinco años y él apenas una rama. Al llegar la primavera, abonamos bien la tierra y lo cubrimos de agua. Con trocitos de madera hicimos una barrera para que no se dañara. Mi árbol brotó, mi infancia pasó, hoy bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Con el correr de los años, con los pantalones largos, me llegó la adolescencia. Fue a la sombra de mi árbol, una siesta de verano, donde perdí la inocencia. Luego fue tiempo de estudios, con regresos a menudo, pero con plena conciencia. Que emprendía un largo viaje, solo de ida el pasaje y así me ganó la ausencia. Mi árbol quedó, el tiempo pasó, el tiempo pasó, y bajo su sombra que tanto creció. Tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Muchos años han pasado, y por fin he regresado, a mi terruño querido. Allí me estaba esperando, en el límite del patio, como se espera un amigo. Parecía sonreírme, como queriendo decirme, mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol, que plantamos hace veintitantos años, siendo yo, apenas un niño, aquel que brotó. Y el tiempo pasó, mitad de mi vida, con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!